hola chiquillos chiquillas aquí vamos con un nuevo vídeo del canal del menta y en esta oportunidad vamos a entrar en la radio al lancerito, esa radio sinceramente era para otro auto que tuve anteriormente era para el subito, ahí vamos a hablar más adelante en los próximos vídeos del famoso subito que tuve en un tiempo pero vamos a ir directamente al grano y vamos a tomar sus debidas precauciones para empacar la radio porque la pedimos para el exprés, así que vamos a la intro y que corra el vídeo entonces en este momento estamos viendo la caja de la radio y esta es la caja del adajador que hemos estado hablando durante el vídeo de qué se trata, entonces vamos a hacer empacar la caja que ya fue debidamente abierta para revisar su contenido abrimos y contiene este adaptador, este cable que es para evitar el corte de los cables originales en caso que por el motivo uno que va a poner la radio original ya no tenga que unir los cables nuevamente, sino que saca el adaptador, lo desenchufa y listo estos cables van conectados con los cables de la raya y después vamos a estar viendo el diagrama original del auto para estar observando cuál es cuál, porque aunque aquí si ustedes se dan cuenta dice que se envía cada cable, vamos a ver si enfoca la camarita amiga, no, no enfoca, no enfoca bien, pero bueno aquí lo que dice, dice que este es el de 12 voltios puede que el pin esté correcto o puede que no esto vamos a revisarlo junto con el diagrama para no hacer explotar el auto los soportes estos soportes de la radio se ponen en cada lado y luego este se atornilla al auto aquí es fijo incluye dos uno para ambos lados los cables, estos son los cables que yo les hice anteriormente este cable es enchufe negro, va conectado directamente a la radio los cables sueltos de la dos que están ahí hay que unirlos con el conectador aparte también incluye cable de audio video el amplificador, cable USB y para la cámara cámara de retroceso el manual donde también sale el diagrama también vamos a estar observándolo durante el video aquí todo bien instaladito y todo como corresponde está en inglés aquí viene la radio vamos a sacarla con mucho cuidado vamos a llevar un poco de la mano y listo ahí está la radio de 7 pulgadas incluye su bisel que en esta portilla no se ocupa en el lancerito no se ocupa ese bisel negro no es necesario ocuparlo y eso vendría en la caja de la radio y ahora vamos a ir al adaptador que utilicé yo este si o si hay comprárselo exclusivamente para el el auto el auto que sea en este caso para el lancer ustedes a simple vista lo verán lo verán verán que es totalmente igual pero no es así es diferente ahora vamos a ver la diferencia incluye adaptadores para otras radios por ejemplo más chicas más grandes etc y aquí se nota una diferencia por ejemplo la enlanza en la original es más delgadita porque la radio es más grande y aquí vemos que calza perfectamente la radio de 7 pulgadas obviamente que sale el bisel y va la radio por detrás pero calza perfectamente vamos a estar viéndolo para que ustedes lo vean en sus casas y vean que efectivamente calza justo y bueno como decía esta es la radio calza perfectamente en adaptado este tiene control totalmente táctil son todos táctiles ninguno es con un botón pulsado todo táctil que vamos a necesitar el señal de cruz tallarines espaguetis temaflex temaflex como le llamen ustedes encendedor para calentar el taller incito alicate windchase la hora tonel de paleta está un poco gastado pero igual compra su función y cuchillo cartonero aparte también vamos a necesitar amarrar amarras plásticas ahora llegó el momento de ensuciarnos las manitos lo que hay que hacer hay que empezar a desarmar a desarmar el panel a desarmar el interior del auto para sacar la radio antigua y proceder con la radio nueva que es la android aquí ya está nuestro ayudante el señor orejas que está supervisando que esté todo en doble y en trabajo se me puso negra la piel entonces vamos a ir al interior del ancillito para que empecemos a pintar a picar entonces vamos a proceder a desarmar el auto a desarmar el panel la guantera sacar este panel sacar obviamente este visel que vamos a reemplazar con el otro exclusivamente para la radio 17 pulgadas android sacar la radio antigua y por supuesto sacar todos esos cachorros que están dentro así que vamos a proceder a desarmar el auto entonces abrimos la guantera nos cortamos con esa tondilla lo que hacemos es sacar esa tondilla nos sacamos completamente ojo que acá trae la tapa guantera esta la donde va el el filtro de polen el filtro del aire acondicionado cumple cada cierto el finometraje y empieza a agotarse el calor de humedad como asqueroso en un próximo video vamos a estar explicando enseñándole como cambiar ese filtro que es sumamente fácil pero muchos lo desconocen así que sacamos esta tapita que va a presión listo está un poco incómodo pero vamos a sacarlo sacarlo esta pata del lado acá y la pata al lado acá y bajo la la guantera miren es el filtro que le decía yo acá dentro va el filtro del aire acondicionado el filtro polen el que elimina los malos olores resulta que el mio ya cumplió su video porque he estado dando un cierto olor asqueroso y tengo que reemplazarlo en esta oportunidad no va a reemplazarlo nada porque no lo he comprado aún así que eso voy a dejarlo para otro video es algo sumamente fácil ya lo vieron si dieron cuenta pero muchos desconocen eso y es muy fácil cambiar no tiene ninguna ciencia vamos a seguir desarmando el lancerito vamos a sacar esto para que tal pie se caiga vamos a sacar plástico entonces ahora lo que tenemos que hacer es sacar ese tornillo ese tornillo afirma esa placa o ese plástico o ese esa cuestión como quieran llamarle sacamos esto sacamos listo y esto va a presión esto pasa solamente a presión sacarlo con mucho cuidado no tan oh se cayó no tan tan duro ni tan caballo como decimos aquí los chilenos facilito nomás ya salió la punta se la va con cuidado despacito con mucho amor y cariño listo salió sumamente fácil entonces ahora vamos a sacar que se cayó listo acá lo que tenemos que hacer es empezar a soltar tornillos hay que soltar este panel este panel hay que sacarlo sí o sí porque este panel hay que atornillarlo en el nuevo bisel como dijimos que exclusivamente para la radio y todo el cuento y bla 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 entonces sacamos estos tres tornillos que la firman obviamente todo con mucho cuidado mucho amor y con mucho cariño cosa que la firman no salga tan lastimada este panel sale fácil tengo unas patitas listo salió 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 vamos a saltar un poquito con el tornillo listo sacamos los tornillos y listo, ya paro la radio liberado vamos a sacar el tornillo que se vaya para dentro del habitáculo listo entonces sacamos la radio oh que pesada, demasiado pesada y si se dan cuenta esta el este este ya no va a ocupar más este es como un convertidor de impendencia esto ya lo instalé para sacar el alto y bajo para la para el tema de la del subwoofer ahora no voy a visitarlo nada porque la radio de Android ha incluido la salida de bajos o subwoofer y esto el original no entonces lo que tenemos que hacer acá es sacar todo el enchufe, sacar todo el todos los cables hacemos la antena este cable delgado es la antena esta un poco apretada listo esta muy apretada hay que girarla no 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 quiere salir listo esto es demasiado incómodo esto este cable este es para los usb tengo que ver como va el tema en la radio de Android tengo usb pero tengo que ver como cintar este por ejemplo es el usb original que va aca tengo usb donde se guarda donde se guarda el documento donde uno lo quiera cargar entonces sacamos el enchufe restante uno es este y como le dije anteriormente hay que ver el diagrama cual es cual sacamos este enchufe y este enchufe es el importante este ahí están todas las conexiones está armando el volante los parlantes los cable conexiones para que dale corriente a la radio está también muy apretado los japoneses no se se ensañan con ah listo ya vamos a llegar a respirar y aquí está la radio la tenemos absolutamente liberada la radio original del listo vamos a un lado porque ya no vamos a cual y ahora viene lo bueno tenemos que buscar estos cables descargar un diagrama de conexiones para ver cual es cual ahora nos metamos un error y le mandemos una embarrada así que vamos a pasar un poquito el video para preparar aquí un poquito el lugar para los cables las conexiones y empezar ya a entrar la radio lo que ya hacer ahora va a ser unir los cables dos cables con el actor que tengo con este actor vamos a tener que unirlos y obviamente ver el diagrama para ver cual es cual y no tengamos una posterior de conexiones o no funciona un parlante no funciona la corriente o que se apaga etcétera etcétera también para que quede con los colmando al volante y lo que voy a hacer vamos a acelerar el video porque es un trabajo más más lento y no creo que ustedes quieran aburrirse de estar viéndome como uno cable por cable y después se quedan dormidos y después se aburren no les gusta el canal sin duda es muy aburrido muy fome así que vamos a apresurar el video voy a ponerle rapidez al video y vamos a empezar a unir los cables conmigo bueno se ha terminado de unir todos los cables junto con su conector está todo con termoflix después voy a ponerle una una amarra plástica voy a poner un poquito de winch a que quede mejor acá le pusimos winch a esos cables porque esos cables no voy a usarlo todo esto lo conectamos junto con el diagrama porque venían los cables invertidos por ejemplo según el diagrama todos los cables positivos de los parlantes venían junto con la corriente abajo pero acá en el conector venían todo lo contrario acá abajo venían todos los negativos ok se nota la raya negra en los cables y ya conectamos la radio cabe mencionar que la radio cuando viene con dos cables que es el key dice key esos son los mandos al volante los dos que vienen de la radio se unen y que se conecta con el positivo del mando al volante original del auto y el negativo del mando al volante que está allá que ese plomo se conecta a una tierra yo en este caso lo conecté directamente a la tierra de la radio del auto si se puede ver acá ahí está esta conecta directamente a la tierra de la radio del auto y ahí queda operativo el mando al volante entonces ya hicimos toda esta conexión vamos a ordenar mejor los cables para que quede más presentable con winch y la hora más replástica y quede mejor vamos a conectar los puertos, el puerto UCB, el puerto del subwoofer, la antena y todas las cosas para ya empezar el mando y probar el auto y como les dije esto voy a eliminarlo esto voy a eliminarlo aunque voy a dejarlo acá porque no influye en nada voy a dejarlo acá pero estos cables que son del amplificador voy a sacarlo y conectarlo directamente a la radio como corresponde así que vamos a eso, a armar todo el asunto la radio original la radio original del auto del Lancer ustedes saben que vienen con un adaptador uno lo trae ahí abajo y el otro en la guantera que está ahí, hasta la tapita ustedes se preguntarán como dejo adaptado el USB con la radio resulta que la radio trae su propio USB y tienen esta conexión voy a enfocar un poco la cámara hay dos opciones, puertar los cables y buscar los positivos, los negativos, etc. etc. o simplemente sacar el adaptador de USB que va ahí adentro, que es este y adaptar el USB que viene con la radio que ya está instalado ahí se ve, como lo hago? usted saca el adaptador de USB, que es este adentro va a encontrar esto ahí es donde va el cable original de la radio va a encontrar el USB a la radio del Lancer RT ustedes esto lo sacan lo sacan nomás, va a presión y adentro, ese lleva plástico adentro ustedes lo rompen, rompen adentro, sacan la tapita con esos dos tornillos, sacan esos dos tornillos ese y al otro lado, lo sacan, sacan esta tapita para afuera adentro está todo el plástico esto lo que hacen es romper, romper todo el plástico gastar un poquito la goma de USB de la radio Android y la meten a presión luego solamente arman y quedan con los USB operativos para que puedan cargar sus celulares puedan escuchar el musical pendrive aunque ahora nadie no usa algunos usan un pendrive USB, memoria, etc. aunque yo uso Spotify pero para los amigos ahí que usen pendrive les gusta el pendrive así se hace la conexión listo amigos, ya vemos que ya está lista la radio está instalada es todo totalmente táctil baja el volumen sube el volumen regresa al menú funciona todo sin ningún problema ahí está conectado el USB funciona sin ningún problema los mandos al volante damos cuenta sube el volumen baja el volumen cambia las canciones cambia las canciones sin ningún problema ni inconveniente volvemos al menú y vemos que está toda la aplicación de Google está el Chrome, está YouTube, está Spotify todo funcionando sin ningún problema ni inconveniente vamos a enfocar un poquito más vamos a dar cuenta también que cuando abriremos la luz el auto baja la intensidad de la luz de la radio así que funciona todo espectacular quedó todo funcionando así que estamos ok con la instalación de la radio al lancerito y eso fue todo por hoy recuerda suscribirte y darle like hasta la próxima ¡Suscríbete!